Música Música Bueno materiales y bueno este seminario va a ser impartido por la maestra Antonieta Ramírez Antonieta es ingeniera en biotecnología egresada del Instituto Politécnico Nacional en el 2017 y posteriormente realizó sus estudios de maestría en materiales e ingeniería en Moscú, en Rusia y bueno hizo una estancia como investigador invitado en TOPE Durante sus estudios ha sido parte de veranos de investigación en institutos como el CIMBESTAC y Ciatec y ha sido miembro de la Sociedad Científica Juvenil y participe en IEM Actualmente es estudiante de doctorado en nanotecnología en la Universidad del Salento en Italia y durante su transición a la maestría y al doctorado fue docente de especialidad ingresa y matemáticas en CETI 77 y CETI T. Celaya, siendo la enseñanza y la divulgación científica pasión fundamental de su crecimiento personal Así que sin más preámbulo les agradezco a todos por su participación y vamos a comenzar con el seminario Gracias Carla por la introducción y a todos por la invitación, su tiempo y que estén aquí Voy a comenzar a compartir la pantalla y solamente quiero pedirles disculpas si escuchan un poquito de ruido porque mi calle es un poquito ruidosa, pero pues vamos a comenzar Ok, pues esta plática, este pequeño seminario va enfocado más al área de nanotecnología en aplicaciones biomédicas y pues básicamente ¿quién soy yo? Orgullosamente mexicana, como ya dijo Carla, soy ingeniera en biotecnología con un máster en materiales de ingeniería en Moscú con estancia en Japón Actualmente soy parte de una de las vetas de la Comisión Europea que se llama Marikuri en el cual soy parte de un proyecto trabajando directamente en una empresa, en un laboratorio que se encarga de producir nanopartículas y también hago mi doctorado en nanotecnología e ingeniería de materiales Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? No vamos a tener como un orden tan específico, sino que vamos a mezclar un poquito de todo ¿Qué vamos a ver? Como tal, ¿qué es la nanotecnología? A grosso modo Luego su aplicación en el área biomédica, que es un área creciente conocida como bionanotecnología o nanobiotecnología, como gusten y cómo es la vida y la ciencia Ejemplos reales en lo que hemos trabajado, en lo que estoy trabajando y en lo que se podría hacer en un futuro Primero, ¿qué es la nanotecnología? Si nosotros pensamos, no sé, en el cuerpo femenino en una mujer promedio en México La altura es aproximadamente 1.58 centímetros metros, perdón Y es curioso porque es justo lo que yo miro Pero pues también sabemos que tenemos órganos, nuestro cerebro, nuestras uñas Si nos vamos un poco más pequeño, hay moscas en el ambiente podemos ver nuestro cabello o algunos insectos Pero también existen los glóbulos rojos, existen las bacterias ¿Qué podemos observar ya con un dispositivo en específico? Un microscopio Y todavía, si nos vamos más para allá en la escala están justamente las nanopartículas o estos pequeños materiales nuestro material genético, un átomo y todo lo que lo forma Toda esta parte de la escala, que equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros es el área de nanotecnología Y son las cosas que nosotros ya no podemos ver a simple vista Permítanme que esto se me corte al final Ahí está Entonces, son las cosas que nosotros ya no podemos ver a simple vista Y si nosotros lo pensamos un poquito más En algún ejemplo, algo antaño Aquí les estoy mostrando un dispositivo electrónico Del lado izquierdo está más grande Es más robusto Y conforme van progresando o innovándolo El tamaño disminuye O tal vez se han puesto a pensar que sus padres o sus abuelos tuvieron un celular como este que se caía y se nos rompía Pero se rompía el piso, no el celular Y después, tal vez ustedes o sus hermanos mayores tuvieron un celular como este en el que éramos súper felices jugando con la viborita Ya era más pequeño Ya podíamos hacer más actividades en él Y pues poco a poco también este dispositivo fue evolucionando hasta los teléfonos que tenemos hoy en día En el que probablemente algunos de ustedes nos están viendo desde su celular Que lo pueden colocar de un lado Que tienen la cámara, lo escuchan, lo ven Y no hay mucho que hacer O sea, en realidad es súper cómodo ¿Y qué se trata esto? Que no solamente estamos optimizando el tamaño Sino también las funciones y la velocidad en la que éstas se pueden realizar Esto es una innovación que va hasta la nanotecnología ¿Y por qué? El área nanotecnológica abarca un sinfín de aplicaciones Nos podemos ir con el área médica Con la física, informática, ingeniería Y tantas otras Pero una de las cosas más bonitas O más importantes de la nanotecnología Es que no es una sola ciencia Sino multidisciplinaria En el que si nosotros queremos trabajar Con el área de medicina Hay que conocer la parte química Las reacciones también físicas Cómo se porta el área biológica Si queremos irnos un poco más a datos De parte informática También hay que conocer un poco de la ingeniería Y así es como hay que mezclar Más de un área para poder realizar Una aplicación Y bueno Yo lo digo como dice la película Un mundo ideal Un mundo de aplicaciones En realidad lo que te puedas imaginar En algún momento Nosotros lo vamos a poder desarrollar Con nanotecnología Y ahora sí Algo que a mí me gusta hacer Es intentar explicar Todas estas cosas científicas De manera sencilla Para que la mayoría de las personas Lo pueda entender Y para mí la nanotecnología Es como si nosotros Quisiéramos cocinar un pastel O un postre Todos lo hemos hecho tal vez Y sabemos que Hay varios puntos a considerar Que es necesario conocer Qué ingredientes vamos a utilizar Huevo, harina, azúcar, vainilla Cuánto tiempo lo vamos a cocinar Y probarlo Que si nosotros utilizamos Tres huevos Ya supo feo O si le ponemos solo uno Le faltó consistencia Que si le agregamos azúcar De más ya está dulce O si lo ponemos a cocinar Cuatro horas En lugar de una Ya se quemó Entonces Hay que conocer Justamente Estas proporciones De los ingredientes Saber el tiempo De toda la producción Y probarlo al final Para saber Cuál es el mejor Es lo que pasa Con la nanotecnología Y la síntesis De un material Primero Hay que optimizar La síntesis ¿Qué es esto? Conocer la reacción Saber cuánto De cada componente químico Vamos a agregar Y las condiciones Cuánto tiempo A qué pH A qué temperatura Una vez optimizado O jugando Con estas relaciones Podemos hacer Una caracterización O una prueba Del pastel Saber Qué composición tiene De qué tamaño está Cómo se está acomodando En la solución Etcétera Y finalmente Una aplicación Que como vimos Al inicio Es inmensa Electrónicos Parches Ingeniería genética Celdas solares Terapia génica Etcétera Pero en mi caso Que me estoy guiando Un poquito A la biomedicina Sí hay un cambio En esta En esta receta Pero ahorita Les voy a mencionar Cómo Si vemos Aquí estos tres puntos Hay que recordarlos bien Optimización De la síntesis Dos Caracterización Y tres La aplicación Así que vamos a ver Un pequeño caso De la vida real Que fue mi trabajo Ay perdón Que fue mi trabajo De tesis de ingeniería En el que nosotros Comenzamos a trabajar Con la síntesis De nanopartículas De plata Paso número uno Optimizar la síntesis Jugamos con temperaturas Desde 70 Hasta 95 grados centígrados Jugamos con la cantidad De los reactivos Y también con el tiempo De reacción Desde cero Hasta tres horas Con esto Se hace una caracterización Para saber Con los microscopios Cómo se están formando Y así saber Ok A 85 Salió redondita Si ya lo subí A 90 Ya está un poquito No uniforme Y poder decir Cuál fue la mejor Para qué las utilizamos Para medir su actividad Antimicrobiana O sea Si es capaz De detener El crecimiento De organismos Microorganismos Y No se queda aquí Sino Que mi Mi jefe Y mi asesor De tesis Comenzó una empresa Que se llama Navicron Está en Guanajuato En Irapuato Y ellos empezaron A producir Geles Cremas Con estas nanopartículas Aquí en la pantalla Del lado Izquierdo Están unas bacterias Que pusimos a crecer Con nuestras nanopartículas Y en realidad No crecieron Y del lado derecho Sin nuestras nanos Para ver el control Entonces Es claro Que del lado derecho Sí crecieron Y del lado izquierdo No Así que Empezamos A hacer pruebas Una vez Obtenidos Los productos En nosotros En gente Con diabetes En infecciones En gente Con diabetes En vacas Con infecciones También en las mamas Etcétera Obteniendo Un porcentaje De 90% A continuación Les voy a enseñar Una imagen Un poco fuerte De una de las infecciones En un pie diabético Que fue parte De nuestros Test clínicos Así que De verdad Está un poquito fuerte Pero se las tengo que mostrar Ahí está La parte A Si ustedes observan Tenemos hasta necrosis ya Está súper dañado El tejido Y nosotros comenzamos A utilizar Nuestra crema Con extractos naturales Y las nanopartículas Directamente En la herida Se hace un lavado Se coloca la crema En gasas Y después de Tres, seis, nueve meses Tenemos este avance Entonces Si se fijan Es considerable Y es algo Bueno Porque ya no estamos Utilizando Pues tantos reactivos Que es eso Un poquito más De la parte ambiental Pero bueno Cuando nosotros Estamos trabajando Con el área De biomedicina Tenemos que regresar A nuestra receta Ya no se trata Solamente de síntesis Caracterización Y aplicar Sino de Funcionalizar Que aquí se los estoy Marcando En rojito Y también Conocer algunas propiedades Específicas De nuestro material Según la bioaplicación Pero no se preocupen Que ahorita Les voy a explicar Qué es funcionalización ¿Por qué? Uno de los materiales Más utilizados Desde el 2017 A la fecha Son todos aquellos Base carbono En principal Un nanotubo ¿Qué se observa? De esta forma De esta forma Su esquema Nanotubos Son átomos De carbono Unidos de forma Covalente Forman este tubo bonito Pero El problema Es que Si nosotros Los queremos Imaginar O utilizar De esta forma Es imposible Porque en la vida real Están todos Aglomerados Están todos Unidos Por las interacciones De Van der Waals Entonces Es necesario Modificar La superficie De forma química Para disminuir Estos aglomerados Y obtener El nanotubo O el nanomaterial De forma individual O sea Que si tenemos Todo un cúmulo De 100 nanotubos Podemos tener Ahora de 50 Luego de 10 Y al final Uno solo Tenerlos de forma Separada Para ser aprovechados En la aplicación Y nosotros Cuando los utilizamos En solución Que es lo más óptimo Para una bioaplicación Hay que cumplir Tres goles El primero Es que estén Bien dispersos O sea Que estén separados La segunda Que sean estables Porque no nos va a servir De nada Decir Ay ya A la semana Se volvieron a unir No nos va a servir De nada Utilizarlos En una terapia Por ejemplo Y la tercera Que es muy obvia Que sean biocompatibles Para que el cuerpo O las células No lo rechacen Entonces Esto Lo vamos a lograr Con dos métodos Diferentes El primero Es covalente Que es cuando Nosotros unimos Algún grupo Por medio de oxidación En la superficie Por ejemplo Utilizando Grupo COH O algunas aminas Y la otra Son los no covalentes Por absorción En la superficie Aquí les voy a mostrar Algo que a mí me gusta Llamar El semáforo De los métodos Saber Ventajas Desventajas De ambos En el caso Del covalente La ventaja principal Es que podemos Obtener una buena dispersión Pero Hay alguna Pérdida De propiedades Eléctricas Y se daña Muchísimo En la estructura Por parte De los métodos No covalentes El daño estructural Es muy bajo Pero se requieren Algunos métodos Adicionales Para lograr Esta dispersión El más utilizado Es la sonicación Y la centrifugación Y por otro lado La estabilidad Solo es un mes Tal vez no es muy poco Pero es baja Si nosotros Consideramos Que nuestras aplicaciones Son biomédicas Que van más Para terapia A uso En personas U organismos Vivos No nos conviene Que haya un daño Estructural Entonces El óptimo Es no covalente Absorbiendo Moleculas En la superficie Y aquí Es cuando yo Les voy a mostrar Dos casos De la vida real El primero Es el que Fue la primer parte De mi tesis De maestría En el que Nosotros trabajamos Con los nanotubos De carbono Funcionalizando La superficie Con RNA Para terapia génica Entrega de fármacos E imagen Y la segunda parte Fue la que realizamos En Japón Utilizando nanopartículas De hierro Y carbono Con albúmina sérica Y esto Es una de mis aplicaciones Favoritas Que es la terapia Magnética Para cáncer Bueno Recordando Una vez más La receta Optimizar Conocer Las proporciones De lo que estamos Usando aquí En caso De los nanotubos Jugamos Con las proporciones De uno Por cada uno De nanotubo Uno de RNA Por cada uno De nanotubos Dos, cinco O diez de RNA Y también El tiempo Del tratamiento Que es el ultrasonido Desde cero Hasta tres horas Para las nanopartículas Es lo mismo Jugar con las concentraciones Jugar con los tiempos Y podemos pasar A la segunda parte De la receta Que es probarlo O la caracterización Los métodos Más utilizados Se divide en dos Los primeros Que son visuales O sea nosotros Con nuestros ojitos A ver Ok Esta solución Se ve homogénea Esta se ve Como con precipitados Pero pues en realidad Las que nos sirven Son las espectroscopías Que nos indican Que hay dentro De nuestra solución Y también Por ejemplo El microscopio De transmisión Que es el más utilizado Para la determinación Morfológica De las nanopartículas De las nanopartículas En la parte de abajo Yo les quise poner Estos cuatro puntos Para las nanopartículas Porque si recuerdan Para la receta De bioaplicaciones Nosotros debemos saber Puntos específicos De el material Dependiendo La aplicación Si aquí Vamos a utilizar Una terapia Magnética Pues hay que saber Cómo se comporta También nuestra nanopartícula Entonces ya son Unos estudios Un poquito Más específicos Que igual les voy a explicar Más adelante Volviendo al primero ¿Por qué creemos Nosotros Que nuestra molécula De RNA Está funcionando Para la dispersión Y funcionalización De los nanotubos Es bien conocido Hay muchísimos Artículos Y literatura Que dispersan Nanotubos de carbono Utilizando DNA O material genético De doble cadena Y el principio Es el mismo Sabemos Que nuestras moléculas De material genético Se dividen En las bases Que son hidrofóbicas Y en el esqueleto De azúcar Que es hidrofílico Y justamente Esto es lo que Está reaccionando O sí Pues está reaccionando Con toda la superficie Del nanotubo Y lo comienza A enrollar Y como decirle A los demás Ok yo estoy enrolladito Y repele A los demás nanotubos ¿Cómo lo vamos a observar? Para este ejemplo Les voy a mostrar Tal cual Cómo se ven Los espectros Entender de una forma Más técnica Qué es lo que nosotros Tenemos que hacer En el caso De los materiales De carbono Para todo tipo De espectroscopía Hay ciertos puntos Específicos De absorción Que si ustedes Los ven Aquí se ven Claramente Unos picos Súper súper específicos Cercano a 600 Uno cercano a 900 Y el otro Más intenso Que es 1000 Estos picos Nos dicen Ok De qué tipo De material De carbono Se trata Y cada una De estas líneas Corresponden A diferentes Proporciones Entre el nanotubo Y el RNA Donde el más alto Corresponde a Por cada uno De nanotubo Hay dos de RNA Y haciendo Una espectroscopía Pudimos obtener Esta imagen Si observan Hay una parte Que parece un hilo Ese es nuestro nanotubo Y todos esos puntos dorados Son las moléculas De RNA Que justamente Están sobre el nanotubo O sea No podemos observar Tal cual El enrollamiento Pero sí podemos decir Que están interactuando Entonces esto Al menos Confirma el mecanismo Y nos dice Vale Hasta ahora Estás bien Podemos continuar Con el estudio En el caso De la sonicación Y la estabilidad También se realiza Una espectroscopía De la misma forma Que la anterior Que les mencioné Cada una De las líneas Es para 0 30 60 Y hasta 180 minutos La más baja Es la de 0 minutos Que es algo Lógico Pero si también Observamos bien Podemos observar Un poquito Los picos específicos ¿Qué nos dice? Que la molécula De RNA Por sí sola Sí puede dispersar El carbono Sin ningún otro tratamiento Pero que en realidad Es muy muy bajo Y entonces Sí se requiere La sonicación Y aquí Los tiempos más altos Corresponden a 30 minutos Que es la línea roja Y 60 Que es la línea azul Pero Para los que están Un poquito involucrados Con la parte de bio Sabemos que Todas las moléculas De material genético Son muy Se degradan Muy fácil Que si nosotros Las voltemos a ver feo Uy ya se degradó Y ya no nos sirve De nada Entonces también Es importante Conocer y saber Cómo se está comportando Solamente la molécula Y para esto Se hace una Electroforesis Es decir Ponemos Nuestra molécula De RNA Bajo el tratamiento De sonicación Y tomamos una muestra A los 0, 15, 30 Blah, blah, blah Minutos Y corremos La electroforesis Para saber De qué tamaño O cuál es el peso Del tiempo 0 Al tiempo 30 Nosotros vemos Una línea Que indica Que nuestra molécula Está ahí Completa Pero a partir Del 45 Logramos ver Un barrido Que lo marqué Aquí con el número 2 Esto significa Que la molécula Ya se empezó A degradar Y a separar Entonces Aunque El tiempo De sonicación Para la dispersión Sea 60 minutos Nosotros no podemos Jugar con la estabilidad De la biomolécula Y decimos Que el tiempo óptimo Son solo 30 Que de todas formas La distancia Digo la diferencia Entre 30 y 60 El pico No es tanta Entonces Ya sabemos aquí Cuál es la Proporción correcta De los ingredientes Y también El tiempo de cocción De nuestro nanomaterial Ahora bien Nos vamos a la tercer parte Que era la aplicación Y si recuerdan Les comenté Que era para terapia génica Y esto Es porque Del 10 al 15% De las enfermedades Han sido heredadas Y es porque Nosotros En nuestro material genético Es como si Como si el cuerpo Lo leyera Dice Ok Va leyendo Leyendo Y dice Oh mira Él puede desarrollar Esta enfermedad O él va a tener Estas tendencias O cosas así Que son muy específicas De cada individuo Y obviamente Tienen que ver Con también Nuestros lazos familiares Pero cuando hay un daño En esta lección En esta lección De lectura Pues En esta lectura Del material genético Y por alguna razón Se corta donde no debe Es cuando hay una mutación Y se puede producir Una enfermedad Entonces Nosotros queremos Hacer uso De la molécula De RNA Para corregir Suprimir Estas lecturas Erróneas Y pues Evitar O disminuir La posibilidad De obtener Una enfermedad Heredada Hasta ahora Pero por desgracia Por la pandemia Como que se detuvo Un poco este estudio Nosotros ya comenzamos A trabajar Con células vivas Colocando Todos nuestros nanotubos De carbono Utilizando Esta receta optimizada Y poniéndolas Dentro De nanopartículas lipídicas Ya comenzaron Los estudios en vivo Y hasta ahora Pues Vamos En esta parte Ok Entonces recuerden Ya se hizo La optimización Se hizo La aplicación Y hasta ahora Vamos aquí Ahora Si nos vamos Al segundo caso De la vida real Les comenté Que estábamos trabajando Con nanopartículas De hierro Cubiertas con carbón Si ustedes observan En la primera imagen Si se alcanza a ver El centro Un poco más oscuro Que es la parte de hierro Y luego La segunda capa Que es de carbono Y tiene un promedio De 11 a 15 nanómetros Aquí No se me apuren No les voy a escribir No les voy a contar Las cosas tan técnicas Sino más visuales Como nosotros Los podemos ver A simple vista Cuando nosotros Realizamos el tratamiento De sonicación Siguiendo más o menos La misma metodología Que con nuestro nanomaterial Anterior Así es como Se ve la solución Si se fijan A los 0 minutos Están completamente En el fondo Están sedimentadas A los 30 Ok Nuestra solución Se ve estable Se ve bien Pero después de 45 Y 60 minutos Comienzan a bajar Nuevamente Así que Visualmente Igual A los 30 minutos De tratamiento Es suficiente Y luego Nosotros Los tenemos ahí Guardaditos Y los vemos O los medimos A los 7 días A los 15 días Y cada cierto tiempo Para ver Hasta qué punto Son estables Aquí por falta de tiempo Solamente lo pudimos ver Hasta después de 2 semanas Que del lado izquierdo Está nuestra solución Con todo el tratamiento Y se sigue observando Completamente Dispersa Por el otro lado A la que no tiene El tratamiento Están En la parte de abajo Están sedimentadas Que es algo Que no nos sirve Y no queremos Y aquí Creemos Que se llevan a cabo Más o menos De la misma forma Que el nanotubo Aquí le estoy mostrando Yo el esquema De la molécula De albúmina En la que está Dividida por 3 dominios Y los 3 dominios Tienen tanto La parte hidrofílica Como la parte hidrofóbica Pero El dominio 3 Tiene mayor proporción De hidrofílica Que el dominio 1 y 2 Y creemos Que esta Es la que interactúa Con la capa De carbono Que es hidrofóbica Entonces Esta es la región Que está uniéndose Interactuando Con la capa De carbón Y logra Que comiencen A separar Entre unas En la solución Entrando un poquito Más A la terapia Magnética De que se trata Hay algunos tumores Que son de difícil Acceso Por ejemplo El cáncer de próstata Ovarios Etcétera Y también Hay muchísimos Efectos secundarios Para las personas Que llevan Una quimioterapia Sabemos Que las meten Completamente En una cámara Que el tratamiento Es generalizado Que existe La pérdida de cabello La debilidad Y todos estos efectos Que a veces Son todavía Más fuertes Que la misma enfermedad Entonces La terapia magnética Lo que busca Es inyectar Una solución De nanopartículas Metálicas Al sitio Más cercano Posible Del tumor Después Se aplica Un campo Electromagnético Y estas nanopartículas Son capaces De absorber El campo Electromagnético Y comenzar A calentarse Hasta un punto De quemar El tumor Entonces No es como Cosa fácil Y también Aquí hay varios Parámetros A considerar Uno Propiedades Específicas En este caso Magnéticas De las nanopartículas Dos La proporción Específica De absorción Que se conoce Como SAR Y justamente Nos indica Que tanta Energía Electromagnética Puede absorber La nanopartícula Para generar Calor Y los últimos Dos parámetros Son dados Por la FDA La primera Es que no podemos Superar Una concentración De 10 miligramos Entre mililitro Porque si no Ya puede ser Tóxico Para el organismo Y la cuarta Es el campo Magnético Aplicado Que si superamos Este número Va a comenzar A crear daño En las células Sanas Y pues evidentemente Es algo que nosotros No queremos ocasionar Ahora bien En esta tabla En esta imagen Les quiero mostrar Un pequeño video Disculpen el ruido De cómo nosotros En Japón Estamos midiendo Las propiedades Específicas Esa es una solución De nuestras nanos Y estamos aplicando Un campo Electromagnético La cámara Nos ayuda A observar Cómo es el incremento De temperatura Y si se fijan Este video No está acelerado En menos de 10 segundos Subió desde 30 Hasta casi 80 grados Entonces Todas estas propiedades Son las que a nosotros Nos ayudan A saber si son O no buenos Candidatos Para esta terapia Y volvemos Y volvemos A la ¿Dónde la dejé? A la A la presentación En esta tabla Solo quiero mostrarles Un poco De lo que ya se ha hecho Porque es también Una terapia Que tiene fácil 20 años Que se comenzó A estudiar Las primeras 3 columnas Son de nuestros trabajos Y las demás Que también son Nanopartículas de hierro Pero funcionalizadas Con otras Con otras biomoléculas ¿Qué valores Han obtenido? Si se fijan Ellos pueden tener Un valor de absorción Al doble Mucho mayor Que el de nosotros Pero si te vas A los parámetros De concentración Y campo magnético Que son los que están Regidos por la FDA Ellos están Superando El valor permisible Entonces Podríamos decir que sí Hasta ahora Nuestro nanosistema Va por buen camino Y debemos seguir Los estudios Para saber Si podemos utilizarlo O no como candidatos Y pues ahora Les quiero hablar Un poquito De lo que estoy Haciendo actualmente Tengo el placer El honor De trabajar En un proyecto De la Unión Europea Que se llama Supercol En el que somos 15 estudiantes Alrededor de Europa Y lo chistoso Es que hay otro mexicano En el proyecto Y los dos Estamos en Italia Entonces De hecho Mañana Todos viajamos A Alemania Para tener Un congreso Y aquí Es una colaboración No es solamente Mi trabajo O su trabajo Sino una colaboración Entre todos los centros Que estamos aquí En Europa El proyecto Se divide en tres partes La primera Que es donde estoy yo Involucrada al 100% Que es la síntesis Y funcionalización De nanopartículas Que es todo lo que Les estoy contando La segunda Que son las Microscopías Pero más específicas No una microscopía normal Sino de superresolución Y la tercera Son las bioaplicaciones Entonces En este caso A mí me toca Trabajar con La síntesis De nanomateriales Ir con mis A mí me toca Ir con mi compañía Y mi colega En Dinamarca Para hacer la caracterización De la microscopía Y después me toca Viajar a Bélgica Para estudiarlo Para esta terapia magnética Y más o menos Vamos así Ahora yo trabajo Con cuatro Nanosistemas diferentes El primero Son nanopartículas De sílica Que son completamente Biocompatibles Son de los nanosistemas Más utilizados En biomedicina Y va a pasar un coche Con música media extraña El segundo nanosistema Es esta nanopartícula De sílica Pero Con otra capa De sílica Con un tinte Color verde Y el tercero Es esta nanopartícula Con tinta verde Para que me sienta Yo en Latinoamérica Pero reventadme Ya Con este Este tinta verde Pero ahora Con una capa De sílica Con tinte rojo O sea que ahora En lugar de solamente Tener un tinte Tenemos dos Cuando nosotros Queremos ver Nanopartículas O nanosistemas Directamente En alguna célula Se le coloca Un tinte Para ver En qué parte Se está moviendo Pero si ustedes Se imaginan Lo que nosotros Podemos llegar a hacer Si tenemos Dos tintes En una sola Nanopartícula O sea Cambiando un poquito Las propiedades De la microscopía Nosotros podemos Identificar Específicamente Cómo se están Moviendo dentro De la célula O cómo van a ser Expulsadas Y el tercer sistema Es un núcleo Metálico Que también es De hierro Con una capa De sílica Hasta ahora La receta Sigue siendo igual Optimizar Conocer Cada uno De los parámetros Y hacer la caracterización Obviamente Estas nanopartículas Las estamos Funcionalizando Con biotina Y material genético Y al final La bioaplicación Que en el caso De las primeras Es para Sensores E imágenes Y la última Es para también La terapia En cáncer Aquí les muestro Un poquito De nuestros Progresos Nosotros ya Encontramos La receta Perfecta Incluso para Obtener Estas nanopartículas En diferentes Tamaños Ya las tenemos Para 25 nanómetros 50 100 Y 200 O sea Ya sabemos Que si subimos Un poquito De un reactivo Vamos a tener Las nanopartículas De 25 Que si tenemos Disminuimos Tantito Ahora ya va a ser De 50 Y lo mismo Pasa para Las metálicas Estamos jugando Y obtuvimos Toda la receta Perfecta Para la obtención De estos Nanosistemas Desgraciadamente Todavía no Tenemos las imágenes Para las diferencias Con los tintes Pero Aquí me gusta Mostrar mucho Esta comparación La primera imagen Son las nanopartículas De sílica Si se fijan Están bonitas Redonditas Homogéneas Pero hay unas Sobre otras Entonces están aglomeradas Se están uniendo La segunda imagen Es cuando nosotros Ya realizamos Todo el proceso De funcionalización Con la biotina Y si se fijan En la imagen Siguen siendo Esas nanopartículas Bonitas Redondas Homogéneas Pero ahora Ya están separadas Ya no están aglomeradas Sino que cada una Puede repeler a la otra Y podemos trabajar Con ellos De manera individual Y como les dije Aún no La semana que entra También nos van a dar Ya todo el estudio Para poder observar Estos diferentes tintes En la microscopía Pero por ahora Está divertido Y es bonito También mostrarles Cómo los vemos Nosotros a simple vista Del lado derecho Es el tinte verde Que es fluorescente Y del lado Izquierdo Perdón Y del lado derecho Es el tinte En color rojo Y ahora ¿Qué sigue? Pues sí Esta puede ser Una pregunta Una gran pregunta Y también lo es Literalmente Nosotros estamos En una pandemia En la que ya llevamos Más de un año aquí Y en la que Si podemos rescatar Algo bueno Es que nos está Afectando a todos Por igual Que no importa Tu religión No importa Tu raza No importa Tus preferencias A todos Nos está dando igual Y el problema Es que la ignorancia En este caso Es muy grande también Que si tu tío Ya te dijo Que consumieras Dióxido de cloro Que si tu abuelito Dice que nos van A insertar un chip Que si tu madrina Te dice que nos están Alterando el material Genético No Lo importante aquí También es conocer Y si ustedes recuerdan Cuando les mencioné El tercer ejemplo De las nanopartículas Encapsuladas Justamente la de Pfizer Es más o menos Algo así Material genético Encapsulado En una nanopartícula Lipídica Que esta es capaz De liberar en el organismo O en nuestras células Ser reconocidas Y así Comenzar toda La respuesta inmune Para poder generar Los anticuerpos Gracias a esta vacuna Sabemos también Que la vacuna No nos va a rescatar O sea que Es probable Que nos dé De todas formas La enfermedad Pero si disminuye La magnitud De la sintomatología Entonces ¿Qué podemos concluir De todo esto? Uno La nanotecnología Sigue innovando Sigue creciendo Y sigue teniendo Una gran 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 Capacidad Para aplicaciones Un mundo ideal Un mundo nuevo Un mundo lleno De posibilidades Dos Es necesario Conocer La receta Perfecta Una vez más Optimizar Funcionalizar Caracterizar Y aplicar Y la tercera Cuando nosotros Tratamos de Bioaplicaciones Requerimos Cumplir Tres parámetros Uno La dispersión Dos La estabilidad Y tres La biocompatibilidad Recuerden Que como dicen En inglés In science We trust En la ciencia Nosotros creemos Y antes de terminar Voy a hacer un pequeño comercial Junto con tres amigos míos Que también estudian Bioingeniería Tenemos un blog De ciencia En el que más o menos así Nos gusta explicarla De manera más sencilla Para que tu tío La señora de la tienda Y todos Lo puedan entender Entonces Los invito a que nos sigan En redes sociales Está como Suriciencia Lo tenemos en Facebook Instagram TikTok Estamos trabajando en ello Y YouTube Para que nos sigan Y nos apoyen De la misma forma Tienen mi correo Y mi Instagram Si ustedes en algún punto Necesitan ayuda Quieren preguntar algo O quieren discutir algo Crean que yo soy Muy feliz De cuando me escriben Y me dicen Oye Vi tu conferencia Me gustaría preguntarte esto En realidad A mí me encanta ayudar Entonces Gracias Gracias por su atención Si tienen alguna pregunta De mi trayectoria De retos De partes específicas De la plática Con todo gusto Se las voy a responder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!